¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Dale like a este video y suscríbete a este canal si estabas apoyando al mexicano Jaime Munguía. Amigos, acaba de ganar Jaime Munguía a Sergi Derivachenko. Estamos hablando que peleó con un boxeador que se ha enfrentado a grandes. Pero amigos, miramos que Sergi Derivachenko no es un gran boxeador en el aspecto que ha vencido a grandes. Se ha enfrentado a muchos, ha tenido muchas peleas, amigos, pero miramos que a Jaime Munguía le ha ganado. Sabemos que es mayor, Sergi Derivachenko, es mayor que Jaime Munguía. Pero la verdad es que mire que dio buena pelea para que estuvo siempre presionando, aunque le faltó un poquito más de oxígeno en el aspecto de quedarse siempre estable. Sabemos que Jaime Munguía tiene fallas. Estamos hablando cuando le hace un golpe, Jaime Munguía se abre mucho. Es donde le pueden conectar un gancho y también pueden noquearlo, amigos. La verdad que este boxeador, Sergi Derivachenko, lo que yo mire es que él estaba lanzando buenos golpes, estaba rifando hasta lo último. Pero si él fuera conectado un golpe al gancho o conectarlo directamente de frente, porque mira que Jaime como que se abre bastante, pero también hay que aprovecharlo en esas partes. Siempre lo han dicho a varias gente que Jaime Munguía mucho se abre. Pero tremenda pelea, amigos. No voy a decir que no, Jaime Munguía la ganó y la verdad que sigue llevando el invicto. La gente decía, es un bulto, Sergi Derivachenko, porque había perdido con los grandes. Pero amigos, el nombre lo dice todo, Sergi Derivachenko, es un boxeador conocido. Para mí no es bulto porque es un boxeador que yo ya lo he visto pelear en otras peleas. Y la verdad es muy conocido y para decir bulto no es, amigos. Bultos son los que han peleado con Canelo. Han peleado como con el turco, Canelo ha peleado con Riel, con varios nombres que no conozco. Pero Sergi Derivachenko, amigos, para mí, para mí, para mí es conocido y no es un bulto, amigos. Tremenda pelea la que se llevó Jaime Munguía y me gustaría que más adelante se llegue a enfrentar a Vasilomachenko, tal vez. Sería una pelea buenísima. ¿Qué opinan ustedes? Me salen acá en los comentarios. Y ya saben, dejen su like si estabas apoyando a Jaime Munguía. Bueno, amigos, esta es la información que yo les tengo. Soy Interate con Víctor. Nosotros nos vemos hasta en el próximo video. ¡Gracias!